¡Solta! 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 Un hecho violento se registró este fin de semana en el Cantón Baños. Con cuchillos y piedras, un grupo de venezolanos se enfrentaron en pleno centro turístico del Cantón. Estamos preocupados como más de las situaciones que se dan especialmente con ciudadanos extranjeros, con hechos que no son únicamente responsabilidad ni del Ministerio de Interior, ni de Gobernación, ni de Policía Nacional, sino son la falta de ordenanzas municipales. El hecho se dio por disputas de territorio en la terminal terrestre. Aquí los extranjeros se realizan al enganche de los pasajeros que llegan en bus interprovincial y los abordan ofreciéndoles hoteles económicos. Sabemos que la migración es un problema a nivel de todo el país y aquí en Baños lo tenemos muy presente. Los enganchadores, que es algo que afea totalmente a las condiciones turísticas de Baños de Agua Santa y es donde se genera la violencia, serán combatidos frontalmente con el apoyo de la Policía Nacional. La situación violenta provocó malestar en los ciudadanos vaneños, quienes se organizaron en una marcha en rechazo a la violencia. Es por eso que el señor gobernador ha convocado hoy día a todas las autoridades del Estado, Ministerio de Relaciones Anteriores, Ministerio de Trabajo, Policía Nacional, y crear ya una línea sobre la cual todos los organismos del Estado debemos trabajar en voz de la seguridad. En Tungurahua, Edith Jacome, 24 horas.